También tenemos la palabra de Domingo Pérez, quien es representante del ejido de Candelaria. Él nos va a compartir unas palabras. Pues el proyecto del gobierno es construir esa autopista. Pues nosotros, como habitantes del ejido de la Candelaria, pues las consecuencias de la autopista, pues en primer lugar va a disminuir o va a desaparecer los manantiales que contamos. Y además se van a morir los animalitos, porque ya no pueden cruzar con esa construcción de la autopista. Van a morir los animalitos y eso va a dividir el ejido, va a dividir la comunidad y las comunidades que se va a afectar. Pues también va a afectar con eso del cambio climático, pues eso va a afectar más. Y además van a afectar muchos espacios sagrados que tenemos como pueblos originarios. Pues nuestra palabra es que no vamos a permitir, como pueblos originarios, de acuerdo a la declaración de las Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas firmados por el Estado mexicano el 13 de septiembre del 2007, pues eso decimos que la tierra no se vende. Es la herencia que nos han dado nuestros abuelas y abuelos. Pues eso lo vamos a defender para nuestros hijos e hijas. Y además es el único patrimonio, con lo poquito que tenemos, es el único patrimonio que tenemos y es el único recurso que tenemos como pueblos originarios. Y eso es lo que han manifestado los habitantes de la comunidad. Y además rechazamos, como pueblos originarios, rechazamos también los proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos, porque eso despoja nuestro patrimonio y al despojar nuestro patrimonio eso nos mata como pueblos originarios. Y además de toda la comunidad nos sumamos con las otras organizaciones, con las otras comunidades y con los otros pueblos que están a favor de defender nuestra madre tierra. Porque ahora estamos sabiendo de que sí existen muchas comunidades, o la gran mayoría de las comunidades de que están decididos a defender nuestra madre tierra. Pues también con ellos nos sumamos y nos organizamos para defender nuestra madre tierra. Porque la tierra no se vende, porque para nosotros la tierra es sagrada. Esa es nuestra palabra y esa es mi palabra. Gracias compañero.